Acabamos de llegar a Tulcán, esto ya es en el país de Ecuador, en Sudamérica. Vamos aquí al cementerio, que tiene un atractivo muy bonito, que es estas esculturas en pino. Cementerio José María Azael Franco, aquí en la ciudad de Tulcán, Ecuador. Esa que se mira ahí es la primera figura realizada por el escultor que dio inicio a esta bonita obra. El principal material utilizado es el ciprés, en el que se van realizando las esculturas. Pueden vivir hasta 500 años y se mantienen gracias a los suelos calcáreos de este sitio que favorecen su crecimiento. ¡Ah, qué bonito este sendero, miren! Esta es la zona de las bóvedas. Muy hermoso este sector, porque aquí ya hay unas figuras más altas y tienen ya como figuras humanas. Vamos a echar un vistazo desde acá, de las alturas, a ver cómo se puede observar toda la dimensión de este hermoso lugar. Qué bonito, ¿no? Aquí en Tulcán, pues llegan unas dos cuadras abajo del parque principal que uno llega. No recuerdo el nombre. Y está esta hermosura de cementerio. Pues allá también se miran unos balcones para poder acceder a todo, una vista más panorámica de todo el sector. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aquí están las esculturas que les han crecido ahí de las hojitas del cipré y acá ya vemos cuando le hacen el trabajo de la poda. Está aquí el jardinero para que nos explique un poco cómo hacen este trabajo. Tienen unos 5 metros de altura. Miren esa calidad de todos los rasgos y las características. Se siente bonito, una energía bonita venir a este hermoso lugar. Miren Miren Aquí acabamos de llegar al Mercado Central Municipal. Hoy es día sábado, la verdad no sabemos qué día se realiza el mercado aquí. Miren que es una construcción antigua por afuera, pero miren esta hermosura por dentro. Un mercado muy bonito. Tenemos la zona de carnes. Miren 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 Toto de guanábana heiße con guanábana De guanábana Guanábana sola o con leche O con leche Con leche Quiere lan palma con maya ¿Se puede comer? Si mostrado ¿O cuál es el tradicional acá, el sabor tradicional? El que más toman es tomate con puñuelos, mora con puñuelos, son los más que toman, tomate, alchaca, guayaba, mora. ¿Cómo se llama aquí esta plaza? Aquí es la plaza central, yo vendo, hace unos 5 años. Acá el amigo Pablo va a tomar de alfalfa con guayaba, yo voy a tomar de Iguanábana. Juguito de 75 centavos aquí en el mercado central de Tulcán, Ecuador. ¿Y este de acá? A ver, déminito de eso. Sí, torta de queso. ¿Uno nomás? Té, Pablo. No, 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 no.